Gaceta TV Todas las voces Rompen, Fidel y Duarte Ha trascendido en la familia perista el rompimiento político del maestro con el alumno Cuando todo parecía miel sobre hojuelas, los cambios al interior del gabinete duartista Estaban ya pactados Carolina Gudiño a la Secretaría de Trabajo Y Anilu Ingram Ballines a la Secretaría de Turismo Pero de pronto, una voz del más allá cambió la jugada ¿Qué pasó entonces? Ni una, ni otra Solo el doctor Flavino a la Secretaría de Gobierno No más cambios Esta decisión del gobernador Duarte montó en cólera al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán Palabras más, palabras menos Allá en cinco palos Fidel, oye, ¿qué te pasa? Los nombramientos ya estaban acordados Duarte, bueno, solo te recuerdo que yo soy el gobernador y que los cambio, yo los decido Y ya encarregado sentenció, y tírale como quieras Fidel, tú sabes que Carolina es el proyecto Y el maestro se quedó hablando solo Javier Duarte a 15 meses de terminar su mandato A estas alturas de efervescencia política electoral Ha decidido romper con el cordón un milijal que lo mantuvo cautivo durante el gobierno de la prosperidad Esto nadie lo creería Pues es bien sabido que el tío Fide mantiene el control de todos los grupos políticos del Estado A través de sus testaferros, algunos de estos diputados federales electos Sin embargo, los momentos que vive el gobernador Duarte son de infierno El poco parque que le queda en la Casa Veracruz Para Fidel Herrera Son migajas El señor de todos los miedos Arrastra una sed de venganza en contra de su enemigo acérrimo Miguel Ángel Yunes Linares Fidel tiene todo el dinero del mundo para seguir manipulando a la clase política veracruzana Ahora cuando los tiempos de la sucesión por la minigubernatura de los dos años Han entrado en competencia cerrada Y cuando Duarte aparenta jugar en favor del seador Héctor Yunes Landa La realidad es otra El gobernador trae su propio juego Hay algo fundamental El gobernador está fuera de la jugada de la casa presidencial Para quienes no lo saben Duarte rompió con Peña Nieto desde hace más de un año Los compromisos no cumplidos del presidente con el mandatario veracruzano Obligaron al político cordobés tomar el toro por los cuernos Y romper con su amigo y aliado Pues el político mexiquense lo dejó colgado de la brocha Nunca quiso reconocer Peña Las grandes inversiones del erario público Que el gobernador Duarte llevó a cabo En la campaña del todavía presidente Y ante el panorama sombrío que vive la república Con un presidente enfermo y rebelde De no aceptar su triste realidad El gobierno federal está viviendo un interinato cantado Que ya marcha en forma sigilosa La salida de Enrique Peña Nieto De la silla presidencial No se necesita ser brujo, ni pitonizo, ni adivino El presidente a mediados del próximo mes de agosto Será sometido a una intervención médica de altos riesgos De la que no se tiene seguridad de ser exitosa Y si le va bien a don Enrique A rastas llegará a su tercer informe Mientras se avizoran cambios en el gabinete Saldrán dos mexiquenses Luis Videgaray y Emilio Chaufet Lo que permite pensar que la política Es de tiempos y de ritmos Es la ciencia exacta de las circunstancias Que viene a complicar las ansias futuristas En los estados de la república Para el 2016 ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Varona Fuentes Le invito para que me escuche usted Allá por el 10 de agosto En este mismo canal Con la misma gente Estuvo al frente de este noticiario La licenciada Eva Elisa Varona Conde Y tras cámaras El joven Mario de Jesús Varona Conde Y yo como siempre le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima Hoy en octubre Música Música Gracias por ver el video.